¿Tenga chica o que sea un pelotudo? Uy, no, qué terrible, que sea un pelotudo. No, pero ¿ya pasaste por el pelotudo o por la chica? Es que entre tantos pelotudos, un pelotudo más, no. ¿Te llevas bien con tu sex? No, con un par terminaste más... Sí, sí. Ah, te llevas bien. No, me llevo muchas. Sí, sí, sí. Escuchame, ¿cuál fue el escándalo mediático que protagonizaste que así más dolor de cabeza te dio, con que la pasaste peor? Uy, un montón, un montón. Creo que mi peor época donde la pasaba mal fue hace, no sé, mil años, once, doce años, cuando estaba de novia con Matías Ale, creo. Más de un momento o un momento específico o toda la relación. No, porque siento, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo el día a día. Bueno, hace memoria. No, pero tengo la sensación de que fue una época que todo el tiempo era batallar con situaciones. Graciela, le presento a la señora Silvina Escudero. La ninguna es. ¿Cómo? Perdón, ¿quién es usted? Yo soy un pibe de Bolívar, pero acá está la señora... Yo no soy nadie, pero acá está la señora Silvina Escudero. Usted sabe que hay un reglamento, señor Tinelli, donde los participantes y el jurado no pueden hablar. Yo voy a mediar para que no pase nada. Pero no, pero ¿por qué? Aníbal lo va a saludar, Aníbal. Aníbal, sí, perfecto. No, pero ¿no la vas a saludar a Silvina? No, no, guarda el bastón. ¿No la vas a saludar a Silvina? No. No. No, no, primero tengo que aclarar algunas cosas. ¿Entendés que te cuarneó? Sí, seguramente, ¿no? No lo tengo confirmado, pero es el 99,9 periódico que sí. El periódico es un p*** que le agregamos. ¿Sabés cuando me acordé yo qué fabuloso? No sé si es fabuloso, pero fue tremendo. Uno que tuviste con Moria en el bailando. ¿Un cruce? Un cruce, sí, que habías tenido un tema familiar y que a la semana ella te lo reflotó. Lávate la boca, Moria Gazán. ¿Cómo voy a hablar de alguien que no está? Te dije que no estabas en tu mejor momento. A mí me gusta cuando le decís Moria Gazán porque cuando uno se enoja te pone nombre y apellido. ¿No podés hablar de mi vida, Moria Gazán? ¿Viste la foto en culo de Nicolás Riera? La vi. Se está bañando, medio casual. Muy casual. Qué lindo jeje tiene, ¿eh? Es un lindo chico, en general. Sí, sí, sí. Siempre comiste bien vos. Sí, siempre. Creo que la foto se la sacó su novia igual. ¿La foto tuya o la de él? No. No. Igual él está muy feliz en pareja y tengo la mejor y le deseo lo mejor en su vida personal y profesional. A él y a su culo, sí. No, es un divino, además. No, 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 no